de la colección popular y la serie periodismo narrativo de color lomo verde olivo y que hacemos en coedición con la universidad iberoamericana, tenemos ya en imprenta y a punto de salir un nuevo título, guerra en Patterson, de uno de los pioneros del periodismo político, John Reed, este cronista idealista revolucionario que dedicó su vida a documentar las guerras de su país, y que tiempo como la revolución mexicana, la revolución rusa, o los conflictos y las problemáticas de los obreros en Estados Unidos, como es el caso de la historia de Patterson Nueva Jersey, que no solo retrata la huelga de obreros textiles de la fábrica de seda, de los adherentes a la IWW, la Industrial Workers of the World, sino que pues para él está percibiendo una guerra, y es verdad porque él estaba ahí, él nunca tomó distancia de las cosas que documentaba, y la violencia desplegada por el aparato estatal lo llevan a prisión, donde conoce desde dentro el movimiento huelguista, y le ofrece una visión única, que es vivencial y crítica al mismo tiempo, que es lo que el lector va a tener en sus manos, ¿no?, en esta edición, además de una selección de otros artículos que permiten apreciar un fragmento de la vida de John Reed, que ha inspirado a miles de periodistas, y que es un extraordinario escritor, del que vale la pena conocer más, y para eso está aquí conmigo Andrés Ruiz, que nos va a contar más sobre el fabuloso Ruiz. Hola, hola Rocío, hola a todos, ¿cómo están? Pues sí, John Seales Reed nació en Portland, en Oregon, en 1887, en el seno de una familia burguesa, su padre se dedicaba a la madera, y su madre a al comercio del arrabio, que es lo que sobra en los grandes hornos al fundir el acero. Él, desde muy joven, tiene inclinaciones liberales entonces, y se va a ir avanzando hacia la izquierda, y tiene mucho que ver su estadía en la Universidad de Harvard, en donde se le asensió en 1910, pero mucho también esta gran tertulia de intelectuales, periodistas, escritores, que se reunían en el Greenwich Village en Nueva York, y que ahí hubo una formación muy interesante. Él empieza a trabajar en The Masses, en un periódico evidentemente de izquierda, y luego entra a trabajar en el Metropolitan Magazine y en The World, que son periódicos de corte socialista. Su primera etapa son estas, estos reportajes proletarios, que de los cuales, como tú bien dices, Patterson, es uno de ellos, el otro es la lucha de los obreros, de los mineros en Colorado, que del cual también hace reportajes muy importantes, pero en 1913, el Metropolitan Magazine y The World lo mandan como corresponsal a la frontera con Estados Unidos, a la frontera de México con Estados Unidos, porque se estaba, ya tenía, parece entonces, tres años de iniciada la revolución. A diferencia de muchos otros periodistas que se quedaron del lado estadounidense en la frontera, John cruza en 1913 y se involucra de inmediato, se encanta con la lucha revolucionaria y sobre todo con la lucha de las fuerzas de Pancho Villa. El, el 26 de diciembre, tan pronto como el cruza, el que lo hace en diciembre, el 26, él realiza la primera entrevista con Pancho Villa, una entrevista en donde hay intérpretes que están traduciendo la entrevista y se, él se nota que en, que hacen una, una convergencia muy interesante, que se simpatizan de inmediato. Reed escribe que pocas veces había conocido a un hombre más natural como Pancho Villa y y y a contrapartida Pancho Villa le da a un a un salvoconducto amplísimo en el cual le permite el uso de los telégrafos y el acceso a los ferrocarriles, lo cual no era poca cosa y él sigue los combates y sigue trabajando con con los líderes revolucionarios, no nada más entrevista a Pancho Villa, entrevista también a Carranza, del cual hace una estampa de Carranza, se llama el, el, esa pieza periodística y se nota que no, que no, que ahí sí no hubo ninguna simpatía. Él regresa a a a Nueva York y escribe México insurgentes, México insurgente, en, en, que se publica en julio de 1914. Ese libro le da una fama impresionante porque además es un libro muy bien escrito, que, que es una primera aproximación a la revolución mexicana. curiosamente, ese libro que se publica un año después de, de, de la, de la estadía de John Reed en, en, en México, en, en nuestro país, se publica hasta 1954, es decir, 40 años después se publica este libro. Se vuelve muy célebre y, y, nuevamente, eh, lo mandan como corresponsal de guerra a, a cubrir la primera guerra mundial que estaba en curso. De esa, de esa experiencia él escribe la guerra en el este de Europa, pero lo más importante empieza a escuchar, eh, lo que estaba sucediendo en Rusia. Empieza a tener noticias de lo que estaba sucediendo, le interesa sobremanera, y él se va a, a Rusia a, 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 a hacer, eh, a ser, eh, como corresponsal extranjero. Le toca vivir todo el periodo revolucionario. Él está en Leningrado, eh, cuando el, en el congreso de, de, de bolchevique, eh, él ve la caída del palacio de invierno, eh, va a la, a la recepción multitudinaria de Lenin y Sinoviev cuando salen de la clandestinidad. Es decir, está metido en el corazón de la revolución. Y a partir de ahí, con una, eh, claridad impresionante que tiene que ver con esta visión de, de relatar lo observado, pero al mismo tiempo hacer una reflexión de lo que está viendo y, y, con una capacidad narrativa que ha ido puliendo y que, y que pulió fundamentalmente en su estadía en México, donde por cierto, las tropas de Pancho Villa lo conocían como Juanito. Dejó de ser John Reed para ser Juanito. Eh, eh, este, este, eh, hombre relata esto y diez días que conmovieron al mundo se vuelve el gran reportaje, pero no nada más el gran reportaje, sino, eh, como el periodismo, el buen periodismo, el gran periodismo contribuye a la historia y se vuelve una historia mucho más importante. Regresa a Estados Unidos, es acusado de espionaje, él, eh, es pareja de, de la brillantísima periodista y escritora Luis Bryant, que lo acompaña en su experiencia en la Unión Soviética, ella misma escribe un, un texto que se llama Seis meses en Rusia, y, eh, regresa a Estados Unidos, funda, es uno de los fundadores del Partido Comunista, y evidentemente se ha acusado de hacer espionaje para, para, para Rusia, tiene que huir, regresa a Rusia donde sigue trabajando, y, eh, lo mandan a Bajú, a, 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 donde está trabajando, y ahí, y como corresponsal de, de, para el congreso que se estaba realizando en el este, y ahí, eh, se enferma, eh, y se contagia de tifo, y por las fiebres tifoideas, muere cuando estaba a punto de cumplir treinta y tres años. Es uno de los pocos extranjeros que están enterrados en el muro de la Plaza Roja, y, eh, John Reed, Juanito Reed, es, eh, un autor que, eh, imprescindible, que no puede dejar uno de leer, eh, no nada más sus grandes trabajos como México Insurgente, y, y los disdíes que conmovieron al mundo, sino estos reportajes proletarios, como el, la Guerra en Patterson, que, que publicamos en la colección popular. Tal como decías, Andrés, Guerra en Patterson, que publicó por primera vez en The Maces, y fue de sus trabajos iniciales, eh, y ahora está en nuestra popular, muy pronto en librerías, recuerden que ya nos pueden visitar con todas las medidas de seguridad, o pedir fondo en línea punto com, pero en lo que llega y sale de imprenta, queremos que todas las lectoras y lectores se acerquen al trabajo de John Reed, de Juanito, porque realmente vale muchísimo la pena, así que esta semana lo ponemos en lectura gratuita en línea, y recuerden, síganse cuidando. Gracias. 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 Gracias.